¿Qué es la resolución de Naciones Unidas? ¿Qué es la resolución de Naciones Unidas? No es el caso de la resolución 20-67. Para quienes puedan abrigar algunas dudas, dado los sustanciales cambios ocurridos en este medio siglo y los valen un plano mundial sobre su valor actual, bastaría tener en cuenta, cuando menos, la intervención del delegado británico a la semana pasada en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas de las que han dado muy breves noticias los medios de prensa. Y eso se pasaría para eliminar la duda. Pese a los placeros simplistas de esta iniciativa británica, que ha concentrado su ataque en el memorándum presentado por el representante argentino, doctor José María Ruda, del 1964, en ese Comité, y cómo es el memorándum y el antecedente directo de la resolución de FEDE. Donde se sustancia la resolución 20-65, aparte de su texto resolutivo, que sustancia por primera vez en el ámbito de Naciones Unidas, con irrefutables argumentos, la posición del gobierno argentino y del pueblo argentino. En la cuestión Malvinas, posición que desde 1994 tiene jerarquía constitucional. Ha sostenido el representante británico, en términos apenas más elegantes que los que yo voy a decir, que el memorándum Buda no es sino un conjunto de fantasías y leyendas sin ninguna conexión con la realidad, repitiendo una cantidad de cosas que han venido diciendo muchas veces. La iniciativa se ha completado con la elección de un folleto del Foreign Office, distribuido en estos días, incluida una versión de castellano. Para quienes tienen experiencia y conocimiento de la diplomacia británica, el hecho no debe sorprenderlos. En el ámbito interamericano, del que enseguida pasaré a expulparme, han ocurrido cosas seminales. Pero, ¿por qué ahora esta presentación? Como todo el público ilustrado aquí presente sabe, lo esencial de la resolución 2065 consiste en el reconocimiento de la existencia de una disputa territorial sobre la soberanía de las islas, disputa que la Asamblea General encomienda a ambos contendientes solucionar por medios pacíficos, iniciando negociaciones que contemplen los intereses de los habitantes de las islas. Sé que para muchos de ustedes esto es muy básico, sin embargo, tenemos público que no es necesariamente público formado en estos temas y creo que vale la pena recordar esto. La posición británica se resume en la negación de la existencia de un conflicto sobre esa soberanía, además que sostiene que junto con los intereses deben ser tenidos en cuenta los deseos de las afrontantes. Los ingleses están dispuestos a negociar, pero solamente sobre cuestiones relativas a la explosión de los recursos naturales y temas alegrados. La soberanía, han dicho, no se negocia. Posición que se ha puesto más recalcitante a partir del 1982. La Argentina está igualmente dispuesta a negociar, pero siempre que se cubre la cuestión de la soberanía, en cuyo caso también trataría los otros temas, lo que no estaría mal, ya que el interés mutuo y en parte se ha hecho. En este impas surge esta presentación británica. Y yo me pregunté, sin conocer de todo el texto, que sé ahora que es un simplismo total, ¿por qué ahora y para no? Estarán los ingleses, me pregunté, dispuestos a presentar una modificación de la resolución del 2065 en la próxima Asamblea General, considerando que las condiciones favorecen su objetivo, a pesar de cuando ya lo hicieron en el pasado, fracasaron en el intento, o por lo contrario, observan que en un mundo trastocado por descomunales tragedias, los términos pueden haber cambiado, pero no a su favor. El candidato a primer ministro por el Partido Laborista ha manifestado públicamente su voluntad de negociar la cuestión de las Islas Malvinas, y si bien parece muy limitada su chance de ganar en las próximas elecciones, en una Europa asustada, que tiende a refugiarse de sus males en una política de centro, en la cual, hasta que, como es Martín Mariquera, de la cual, hasta que refugiarse, hasta que la situación se recomponda, hay otras manifestaciones de similar carácter. El Buenos Aires, que era sin ir más lejos, ha publicado hace unos días la foto del conocido especialista inglés en asuntos latinoamericanos, con Richard Godd, el cartel de Malvinas, que reproduce el cero que se le está en Correo Argentino. Bueno, son dos dígolos, y siempre habrá dígolos. Pero, ahora también está el Papa. El Papa Francisco, fotografiado con el mismo cartel, no es una cosa diferente. Otro argentino, nominado al premio Nobel, que no fue elegido, y convirtió su no designación en un galardón. Quedadá, se le ha pedido, se sabe, que se ha intercrito al Papa que intervenga en este asunto. Por supuesto, que de ningún modo se va a hacer pública semejera cosa, pero la foto habla fuerte. El Papa Francisco es harina de otro costal. No tiene nada que ver con estos ingleses discólogos que mencioné más allá. Popular en el tráfico, y con una sólida formación filosófica, es un Papa, que resulta que sabe argumentar el sí y el no en cada caso. Vive en estado de alerta histórico, como debe vivir el gran diplomático que es, y ha jugado a su persona en algunos de los grandes conflictos que afirman al mundo a otro que él. Ha sido particularmente exitoso en el caso de la revelación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y Real Castro le ha llegado a decir que ha perdido tiempo, y con la letra de Tango, está dispuesto a ir a mesa en cárcel de Sánchez. Ha intervenido en las difíciles negociaciones de Colombia, que avanza con el disputar, y ha sido recibido en una acogida triunfal en los Estados Unidos. Su relación con el presidente Obama ha dejado boquiabierto a medio público. No habrá entonces pensado los ingleses que quizá haya llegado el tiempo de volver a tratar el tema de las maldinas, pero para detener las posibilidades de una evolución. Dios dirá que, como decía Miguel Hernández, está siempre callado. El dicho familiar no se nos acudirá. Es nuestra responsabilidad intentar disudar esta nueva informática y proceder de acuerdo con los resultados. Les tengo aquí esta introducción que no es de mi tema específico, pero que me ha impresionado bastante. Les saqué un brevísimo artículo en el Clarín y a raíz de eso, yo lo entendí en ese, para referirme a las ocasiones sobre la cuestión maldina dentro del sistema interamericano y su relación con la resolución 2065. Quizá de allí podamos sacar alguna inspiración. En primer término, señalé que durante mucho tiempo el saber convencional y el público poco ilustrado ha considerado que el sistema interamericano no tenía papel relevante en el tratamiento de las cuestiones maldinas, fuera del que se le reconoce por sus actuaciones en 1982 durante el conflicto. Ajustación que, por otro lado, llegó al más intenso contacto entre la OEA y las Naciones Unidas, que siempre, a lo largo de los años, admitido por supuesto por la Carta, había manifestado cierta rivalidad y puntos de vista sobre algunos concretos temas de la región. Los dos volúmenes que integran el tomo sexto de la serie que Caes tiene publicando sobre el tratamiento de la cuestión maldina en los organismos nacionales bajo la ética del Comité de Maldina que coordinada a la doctora del Castillo son en sí prueba más que suficiente de lo inadecuado de esta ingenua o cegada visión. Lo curioso es que se entiende a veces a destacados especialistas como los autores de una bonosa historia de las relaciones de los teledores de la República Argentina quienes despachan en muy pocos renglones ese papel con la salvedad arriba señalada de la reunión durante el conflicto. Esos renglones son de extensión similar a los que dedica Winston Churchill en su historia de los pueblos de habla inglesa a las inociones inglesas cuyo fracaso dios por tierra con el proyecto de establecerse en nuestro territorio. Se ve que las cosas son de la importancia no del color jeritical porque se las presenta. Se daría con gusto a la tentación de dejar a la curiosidad y empeño de los interesados ir directamente a la lectura de los volúmenes primero y segundo de tomo sexto de la serie mencionada y en particular al estudio preliminar que lleva la firma del doctor Raúl Quijano. Y después me invito con todos ustedes a escuchar a Vicente Brasategui cuyas palabras todos estamos en plazo. pero de todos modos para facilitarles la tarea de análisis y para cumplirme el cometido me limitaré a enumerar aquellas actuaciones que me parecen de particular relevancia y se vinculan en forma directa con la adopción de la resolución de F65 y su seguimiento en el entendido de que ante un conflicto territorial como el que nos afecta solo las negociaciones entre las partes pueden darle solución. Los organismos multilaterales mundiales o regionales pueden contribuir a crear condiciones propicias o a aliviar tensiones que faciliten el acuerdo de otras partes. Son los consejeros de la comunidad internacional que expresan por su voz que se expresan por su voz como los jueces por sus sentencias. Yo cuando estaba en el instituto solía decir y tratar recoger una de las palabras del doctor Elirio Sravarini que el funcionario diplomático tiene que ser un adelantado de su país en la comunidad internacional y un apasionado constructor de esa comunidad. Toda actitud que es destructiva e inquinada no nos sirve a nosotros y no nos sirve ni al país ni a la persona que de algún modo se comete esa ruta. La cuestión malvinas es evidente entre el debate en las Naciones Unidas en 1960 a partir de la adopción de la resolución 1514 que postula la independencia de las colonias que todavía de Fusit Inglaterra había aconsejido la independencia a la India que venía reclamando Gandhi desde 1906. Yo tomaba tanta conciencia todo el tiempo que duró esa lucha pero finalmente en independencia pero había una miríada no solamente de colonias inglesas y colonias francesas holandesas etc. Si el siglo XIX había terminado con la lacra de la esclavitud el siglo XX tuvo la responsabilidad de terminar con la lacra de la colonia y eso para nosotros es importante porque estamos como en el medio de las dos estaciones entonces planteado el tema del colonialismo nace en esos años tarde en 1960 se creó el cometido de descolonización la Argentina rechaza la impusión de la bandida sin la que la de hecho comité aduciendo que no se trata de una colonia sino de un negratum indicio ocupado por la potencia extranjera perdida esta instancia el Reino Unido que se había opuesto a la decisión del comité a contrafaz incorpora las máquinas a la profunda lista de sus colonias en todo el mundo los antecedentes sobre esta distinción entre colonia y territorio que aquí vamos más concretamente a la OEA ya existían en el ámbito regional aún antes la firma de la Carta de la Organización de los Estados Americanos aprobada en Bogotá en abril mayo de 1940 la preocupación por el eventual destino de las milagrosas colonias europeas en América a raíz de la Segunda Guerra Mundial y la presencia evidente o sea la parte de alguno de los países del eje en el área incluso a esas conferencias a decidir la creación impulsada por Estados Unidos en ninguno de los Estados Unidos a crear una comisión de administración de colonias que debería estar preparada por las consecuencias de la guerra que en el principio como ustedes saben estaba un resultado de un golpe desde ese mismo momento es decir la primera cogen es el 39 creo desde el mismo momento la Argentina diferencia el caso de las colonias de los territorios en un estilio ocupados de una potencia extranjera también es anterior a la canta la adopción del tratado interamericano de asistencia recíproca que se aprueba en el medio de 1947 y que incluye en su área de seguridad a las malignas el colite que designa diseñó eso está formado por Argentina Chile y Estados Unidos y es aunque el teatro no ha perdido la cantidad de vigencia que tenía pero el coitar ha sido modificado y la inclusión de las islas malignas en el área de seguridad existe y es un poco la base por la cual hay un cumplimiento de Estados Unidos cuando se produce el episodio de 1982 que es un episodio y desgarrador pero nada más que un episodio en la historia de nuestra Argentina por las malignas al mismo tiempo la Argentina iba presentando tanto en Naciones Unidas como en la OEA una reserva en cualquiera de las reuniones de cierta importancia a la clase pero esa es la conferencia de Bogotá como punto fundamental de la institucionalización del sistema interamericano la que plasmará el respaldo a la posición argentina entre otras importantes decisiones que en el caso que nos interesa nos refiere en el primer término a la resolución contra el coloniaje que Susana lo observó una vez la utilización del término pero es el término con que se refirió las conferencias de Bogotá al colonialismo porque realmente estos países querían y estaban totalmente decididos a identificarse con como dije el siglo XX tiene que ser el fin de la comisión con el mundo también sin tocar directamente el tema de la vida la propia carta contiene en su artículo primero la agencia de la integridad territorial tema fundamental para la no argumentación que a veces es cuestionado desde el punto de vista de la libre determinación de los pueblos pero que ese es un elemento que es absolutamente fundamental y además también recoge la fórmula la victoria no da derechos es decir la exclusión total y la fuerza como fundamento de los prestigios de los pueblos pero es en el tratamiento y aprobación de la resolución en crisis con el contra el coloniaje donde el tema de las minas tiene mayor protagonismo por un lado porque Gonzaga de su mismo título la reconoción dice que el del coloniaje de las colonias y los territorios el mismo entre colores y territorios ocupados por otro da lugar a un análisis dinámico al que me encontré en la lectura directa de las actas de San Antonio y de cuando yo personalmente no había ido nunca la distinción entre colores y territorios ocupados tiene un importante andamiento sucesivo sucesivo dentro de la organización de Estados Americanos porque precisamente con motivo de la aparición del memorándum que manda los ingresos a esa reunión se fortalece fortalece la posición argentina lo cierto es que en el 48 quiero aclaro que hay una diferencia entre colonias y territorios ocupados al año siguiente en 1949 en La Habana en la reunión de La Habana sobre el tema ya está tan asentado que el subsecretario Coromina que es el que actuó mucho en el tema tiene un pequeño libro que se llama Cómo defendía a las pandillas en la OEA se reúnen y sacan dos resoluciones nuevamente muy importantes una sobre colonias cuya independencia naturalmente se apoya y otra sobre el territorio que merecen el más fuerte apoyo para aquellos países que están tratando de reconstruir un territorio sometido a una potencia extracortilar y militar extranjera pero fundamentalmente extracortilar porque las frases de la música que había sido el canciller en ese momento eran América tiene que ser gobernada por americanos pero ahí estamos todavía arreglando la reunión de Bogotá el comité de emergencia para la validación de colonias pero llegamos a 1954 que es estas conferencias americanas tenían lugar cada cuatro años se reúne la conferencia americana en Caracas con la presencia nada menos que de Foster Lach en rigor de la guerra fría y simplemente incorpora las decisiones que había tomado por este comité y que habían sido prácticamente redactadas por colombinas y son dos resoluciones una cuyo proyecto presenta Brasil que se refiere a las colombinas y otra cuyo proyecto presenta la Argentina que se refiere a los territorios ahí ha habido una cierta negociación con Brasil porque Brasil en la conferencia de Bogotá tomó la posición de Estados Unidos de que el tema maldina no se debía tratar en la OEA porque Inglaterra no estaba presente pero presente ya vayan a ver cómo si se hizo presente obviamente la verdad es otra etapa de las relaciones centrales que tiene la asignada bueno como digo finalmente se consagra en principio en Caracas en 1954 de modo que sepa que es en ese momento el más alto órgano de gobierno de la organización en cuanto digo narrativo británico detallado con detalle detallado con mucho detalle obviamente por el por el embajador Quijana en su estudio preliminar consistió en presentar un memorándum que a través de la secretaría de la conferencia se transmitió a todos sus miembros cuando ningún país que fuera de Colombia tenía ni voto ni voz en dicha conferencia su relativamente breve texto cuestiona las decisiones sobre territorios ocupados en América y cita en particular como territorios que son de su pertenencia a Belice las islas marinas las islas cercadas y por el sur y una parte de los sectores antárticos reclamados por la Argentina y Chile la aparición de este memorándum pone de maté que manifiesto la tensión contra la diplomacia británica seguía sus intereses en América Latina y cierto de par bajo en su modalidad de ejercicio pero fundamentalmente generó tan fastidio en el canciller argentino Atilio Bambú que había mantenido un tono de la mayor cortesía respecto del Reino Unido que no solo se quejó amargamente por la inoportunidad y el tono del memorándum sino que señaló que se tenía que ir porque tenía que ir a Naciones Unidas en Imarshal por la cuestión de Belice que presentaría un estudio cuya constancia en acta solicitó sobre los derechos argentinos discutidos el resultado fue la primer constancia en actas de un organismo internacional de lo fue el momento del derecho de la pandemia argentino sobre la sigla madrín además de los discursos que eventualmente haya presentado nuestros representantes y esto en 1948 una década y media antes de la presentación del memorándum no debe sorprendernos la primacía en el tiempo de los países americanos en la atención dirigida al tema del colonial la mayoría de sus miembros contaba con cerca o más de un siglo y medio de independencia de sus ancestros europeos y aún Cuba que fue el último bastión de España en América había sido independiente antes de terminar el siglo XIX por otro lado no me cabe duda de que el fofeo en el tratamiento del tema que obtuvo la Argentina en su actuación en el sistema interamericano sirvió de excelente escuela para su ejercicio diplomático en las Naciones Unidas cuando finalmente esta organización decidió abordar el tema del colonial se unió a ello durante la presidencia del doctor Lilian la conducción del canciller Zábaro Ortiz y la fina sintonía del Lucio Graciela del Solar de cuya memoria hoy hemos honrado y gozado de las palabras del doctor de la Iglesia el estado en la representación a la Iglesia de la Iglesia pero también hay otra figura fundamental al anuncio el doctor Zábaro Ortiz a la vez provinciánico con Polina con el hacendado latinoamericanismo y un espíritu cultivado percibió rápidamente con la sagacidad de político abezado el desafío que podría significar para el reclamo de soberanía argentina sobre las signas madrinas la independencia de alguna de las colonias inglesas del Caribe y su incorporación a la organización de los Estados Americanos y efectivamente muy poco después ingresan Jamaica y el grado bajo los interesados en todo caso la carta original en 1948 no contiene una norma sobre ingreso de nuevos Estados salvo que menciona el caso de una posible asociación de Estados que se crean obviamente no estaba contemplado en ese momento el tema de la posibilidad de incorporación y entonces se diseña una estrategia muy completa eso es lo que me parece muy más interesante primero el embajador de Coruda presenta en 1964 cambiado de 69 el que presenta en 1964 el famoso memorándum Buda que todos conocen que es el Canciller de la Ciencia de nuestra Formación la Cancillería inmediatamente transmite ese memorándum a la OEA y esto es muy a ser fin de año y convoca el Canciller Sabra Ortiz una reunión en Washington el primero de diciembre para tratar el tema no es el problema del ingreso de los nuevos estados independientes lo que es muy interesante es que plantea esto como una bienvenida a los nuevos estados y al mismo tiempo señala que este tema tiene que ser arreglado porque en realidad había circulado algunos papeles que la Secretaría preparaba un memorándum un formulario cualquiera que quisiera entrar firmaba y entraba un parate clasico de la Secretaría clasico de la Secretaría bueno el hecho es que en esta reunión que el Canciller Sabra Ortiz presidió tras su cláusula se establece muy claramente la distinción de nuevo para el caso de las colonias el Consejo permanente con dos tercios de sus votos podrá considerar y aprobar un ingreso para el caso de los territorios en conflicto solamente cuando haya sido arreglado ese conflicto se puede proceder ahora estamos en diciembre de 1924 es decir estamos justo antes el año antes de la presentación de la aprobación de la resolución 2065 esta es la antropología en el sistema interamericano de la 2065 pero es muy antiguo porque claro empieza a tratar el tema mucho antes mucho antes por la naturaleza del país americano yo y en realidad Sabal Ortiz tiene una frase que a mí me gustó mucho que dice que le da la bienvenida y que en realidad no éramos los únicos en la América éramos nada más que los primeros libres Sabal Ortiz escribía sus propios discursos y acá en este mismo lugar Paz que había resaltado tuvo que había iniciado una gran amistad con él destacó la importancia de su autor de esa autoridad absolutamente deliciosa en la vida de Bosch que así se denominó la resolución de esta conferencia que le dije a Proviso y el Canciller con don para el discurso elevó al Consejo una autorización pero se la quitó respecto de los temas en que también se utilizó un año después la Asamblea de las Naciones Unidas aprobaba la conmemorada de la resolución de 1965 y muy poco después en enero de 1966 el Canciller Argentino y el Canciller Inglés Michael Stewart se reunían en Buenos Aires y metían un comunicado conjunto por el cual el Reino Unido aceptaba iniciar conversaciones para negociar sobre las citas de acuerdo con lo establecido en la resolución 2065 es decir incluyendo a la soledad la importancia de ese comunicado a mí siempre me ha impresionado por la 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 las las conversaciones se iniciaron y se desarrollaron en New York hasta 1882 cuando empecé impaciencia y la dificultad de que se interrumpieron para proceder a la recuperación de las islas por la fuerza con los resultados que todos cometemos caía así una estrategia bien designada desdiseñada que involucró en poco más de un año a las Naciones Unidas a la OEA y a la relación viradera verdadero ejemplo de tarea diplomática bien pensada y bien educada esa es el digamos el ancestro y la consecuencia inmediata de esta resolución de todos modos en la OEA el tema en las Naciones Unidas como ustedes saben estamos prácticamente en un impas en estas condiciones donde lo mejor que puede pasar es que esa resolución se quede en su lugar con toda la vigencia que no somos los mismos los 50 años que los 70 pero los 20 en un final en la OEA al contrario en la OEA avanzó avanzó ¿por qué? porque aceptado el concepto después de producir el conflicto en 1982 se pensaba prácticamente que la OEA al borde de ser desintegrada es decir la situación era alarmante había una verdadera disgusto de los países latinoamericanos con Estados Unidos que no había cumplido con ellos favoreciendo naturalmente a su falla de los pacientes en el Reino Unido y tanto de estos atentivos directos que se formó el diálogo interamericano como lugar alternativo de diálogo porque precisamente se pensaba que la OEA se desbarataba pero con gran sorpresa en la Asamblea General producida en ese mismo año 82 Estados Unidos revierte la posición que había tomado y apoya el concepto de que está en discusión la soberanía inmediatamente después lo mismo pasa en la Asamblea de la OEA donde el doctor Aguirre Rari que estuvo presente en una y en otra emitió esa frase que a mí tanto me gusta cuando dijo ya sabemos ahora que las Malvinas no son un límite argentino son un límite de toda América se tuvo muy lindo el doctor ¿es así? es así y en consecuencia ahora en la OEA también las cosas están digamos no han cambiado tan rápidamente que sin embargo como consecuencia de la revolución de la oposición de las Naciones Unidas el representante argentino que sigue a Raúl Tijano presenta una nota para que se incluya en la agenda de la Asamblea de la OEA y de la INO el tema de las Islas Martínez obtiene un apoyo bastante intenso de como de 17 delegaciones y el tema se incluye en la agenda esa esa posición se va formando parte de un proceso creciente del organismo regional en apoyo a la oposición de la OEA y después del pasado un año la Asamblea decide incluir sin necesidad de pedido de parte alguna el tema de la cuestión de las venas en su agenda anual en algún momento uno o dos años después le da ese título absolutamente fundamental de que se trata de un tema de prioridad hemisférica que y sigue viendo todos los años al principio se presentaba el delegado argentino y decía algunas cosas y después ahora no ahora cuando suje el tema habla uno de los países ángeles el que sea de modo que yo creo que la OEA se llevó a un estatus muy de modo que el principal órgano de gobierno lo trata todo el tiempo y lo sigue aceptando qué pasaría si el principal órgano de gobierno de la nación de su vida podría que cerrarlo de nuevo con esta composición tan nueva no sé pero en la OEA esto realmente y coincide con la naturaleza de la relación interamericana por un lado y por lo que había sido las clases sentencias del el concepto interamericano que en dos ocasiones habló de el inobjetable derecho al argentino a soberanía sobre las marcas en el caso del informe yaclito que es anterior al conflicto de 1982 y bueno sobre recursos naturales posterior al conflicto si bien no tiene valor mandatorio pero lo que se llama la conciencia jurídica del continente que hizo el comité se pronunció dos veces diciendo el inobjetable derecho argentino a soberanía de las marcas yo creo que eso nos da un poco lo que estaba bajo el mar lo que lo que siguió en la relación la resolución 2065 el problema es que esto cuando las situaciones se estereotipan hay que también estar atento las condiciones actuales me impresiona que lo mejor es que no pase nada porque para que avance la Argentina en el camino del futuro que se merece tiene que recomponer su situación interna y su situación interna no voy a hacer un comentario de orden político porque es evidente que no estamos en las condiciones de diálogo que son necesarias para ello voy a decir una sola cosa más porque quiero escucharlo a Vicente hay un problema en la Argentina que es parte del desorden de la sociedad la confusión de los distintos niveles del lenguaje todas las personas que han estudiado atletas saben que hay niveles del lenguaje todos sabemos que hay un lenguaje familiar hay lugares públicos privados no en la Argentina hay el mismo lenguaje para la barricada para la banca para la de la veces todo lo mismo eso es terriblemente dañino porque implica como hijos de solos inventados nosotros tenemos que recuperar los buenos modales el lenguaje el tacto la puntualidad todas las cosas que hacen en la tarea diplomática por eso creo que en este momento quizá lo mejor es que todos se pueden comentar que está bien porque están reconocidos los derechos de estos organismos y los civiles están en sus propios problemas no los veo toman actitudes así como esta que hablamos de representantes británicos pero no se ve avanzando sin embargo sí quiero decir que el mes de marzo cuando reforzaron su presencia militar con algo que no se te sabe porque yo termino la realidad surgió a raíz de un comentario del embajador soviético en Londres la idea de que la Argentina que es fantasmagórico pero existió y se puede leer en el futuro que la Argentina con el apoyo de Rusia podría invadir nuevamente las marinas bueno fantasmagoría o no fantasmagoría lo mejor que todo se quede como está bueno eso muy bien aplausos